14 horas 15 minutos de este jueves 29 de diciembre, nuestro móvil de exteriores llegó hasta la intersección de calle Corrientes y Juan B. Justo. En este lugar, hace algunos minutos, se produjo un fuerte accidente de tránsito con una motocicleta y un automóvil involucrado. Vamos a contarles a ustedes también que el vehículo Volkswagen Fox transitaba por calle Corrientes. Al llegar a la mencionada intersección, no habría respetado la señalización vertical que indica que debe detener completamente su marcha. Y fue impactado por el conductor de la motocicleta, quien sufrió heridas principalmente en su brazo izquierdo, por lo que pudimos saber, con pérdida de sangre. Y también algunas heridas en su rostro, a pesar de que tenía correctamente colocado el casco para poder transitar. Vamos a informarles que trabaja en este lugar personal policial de la Comisaría Seccional Segunda. Quienes mantienen un corte en calle Corrientes, en este lugar se encuentra interrumpido el tránsito. Hasta tanto, se puedan determinar fehacientemente las heridas que tiene justamente el conductor de la motocicleta, que fue inmovilizado y trasladado al hospital regional con heridas que serían de importancia. Si bien no estaría en riesgo su vida, tendría lesiones. El vehículo tuvo algunos daños en su parte delantera derecha, principalmente el lugar donde se produjo el impacto de la motocicleta con rotura en uno de sus vidrios laterales. Y también algunos daños sobre la chapa por este fuerte impacto, tras haber pasado la intersección sin haber respetado la señalización del tránsito. Estas son las imágenes de este accidente de tránsito que se produce en horas del mediodía. Reiteramos, en la esquina de las calles, Juan B. Justo y Corrientes, una persona herida al saldo de este accidente, de este fuerte impacto que tuvo el conductor de una motocicleta que terminó su marcha en la cinta asfáltica, tras haber impactado con este vehículo Volkswagen Fox patente JUN679. Estas son las imágenes de un nuevo accidente de tránsito que compartimos con ustedes a través de nuestro noticiero.